Por medio de este comunicado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció la cancelación del contrato con la Fundación Vanessa Mendoza para la operación de dos hogares infantiles. Para Jonathan Soto, auxiliar de administración del hogar Muchachitos, la decisión llegó en buena hora, pero agregó que desconocen quién será el nuevo operador. La aceptación de la terminación del contrato para Fundación Vanessa Mendoza, hasta el momento no se ha pronunciado el nuevo operador, no teníamos conocimiento de ello. Sabemos que iban a darnos un operador, pero no sabíamos quién iba a ser. Dice que se está haciendo como un empalma entre Fundación y Asoiva, no sabemos, no tenemos conocimiento de ello, desconocemos. Además de saludar esta decisión tomada por el Instituto, los trabajadores le pidieron al director del ICBF, John Arley Murillo, que resuelva quién les va a pagar las quincenas que les deben. Y hasta el momento eso no es cierto. Nos deben a nosotros hasta el 30 de noviembre los que tenemos contrato mensual y se deben dos quincenas y hasta una quincena al mes de noviembre. Se deben proveedores, hay niños que todavía no tienen las pólizas de seguro que ya fueron pagadas. Entonces no sé cuáles son los argumentos o en qué se va a ICBF para decir que ellos ya subsanaron todo con nosotros. Los trabajadores de los hogares infantiles Muchachitos y Santa Luisa le pidieron a las directivas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que los visiten e informen de primera mano sobre qué es lo que va a pasar con su futuro. ¿Por qué no viene la coordinadora de contratos y la supervisora a verificar si Fundación realmente ha hecho la cancelación de todo y ha subsanado todo? Hasta el momento, desde la última reunión que fue el viernes 27 de noviembre, que se hizo una reunión aquí en el hogar, no nos habían cancelado absolutamente nada y desde ese momento no sabemos dónde está Janet Milena Murillo. No hemos visto presencia de ella verificando el contrato como tal, si se ha hecho o no se ha hecho la labor y hasta el momento no. A pesar de esta decisión del ICBF, los 45 empleados que se encuentran en paro seguirán en el cese de actividades, hasta tanto se ha nombrado un nuevo operador y les cancelen los dineros adeudados.